Gracias, amigos, por seguir en sintonía de Variedades con Sandra. Ya se encuentra con nosotros Patrick Gómez. Bienvenido a Variedades con Sandra. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenos días. Quiero que nos diga quién es Patrick Gómez. Yo soy un candidato por la oficina de sheriff por la condada de Los Ángeles. Y las elecciones voy a hacer el 3 de junio, como 10 días. En 10 días. Ya vienen las elecciones del 3 de junio para sheriff de Los Ángeles, que es algo que nosotros, la comunidad de los Estados Unidos, o de Los Ángeles, tiene el derecho a elegir. Ahora dígame, ¿cuántos años tiene usted de estar sirviendo a la comunidad acá en Los Ángeles? Yo trabajo 31 años en el departamento de sheriff y retiró en diciembre de 2012 de un teniente. Wow. Y ahora se está postulando para sheriff de Los Ángeles. Sí, sí. Ok. ¿Qué hay que hacer para postularse para sheriff de Los Ángeles? Hay siete personas candidatos y yo soy el único latino y es muy importante que vaya para hablar con la comunidad para decir qué cosas yo voy a hacer. Es muy importante que cambie la cultura porque hay muchos problemas adentro del departamento. Hay corrupción y ya arrestó 21 personas y uno fue al corte la semana que pasó. Por los civil rights violations, abusos en la cárcel, hay muchos problemas y es muy importante que el sheriff, que es el jefe del departamento, que tiene que hacer un message a todas las personas que trabajan por el condado de Los Ángeles o el departamento del sheriff. Tengo entendido, disculpenme, tengo entendido que por su intervención alguien muy importante que nosotros conocemos salió o pudo ser removido del puesto que tenía. ¿Quién es él? El Baca. Sí, Baca estaba el sheriff antes. Pero con el corruption y todo, ellos dicen que retiró, pero no retiró, resigned. Porque si retira, puede ir hasta diciembre y él tenía que ir antes. ¿Cómo interviene usted en esto? Yo creo que alguien dijeron a él, posible los federales, que si no vaya después de este mes, puede ser más indictments. Ok. Y porque las cosas que pasó en la cárcel, alguien más alto dijeron que puede ser. Estaba una persona en la cárcel. Estaba en la cárcel y ellos cambió el nombre y movió y era un FBI informant. Ok. Y por eso es el obstruction of justice. Perfecto. Y por eso arrestó 21 personas. Obstruction of justice, abuse in the jails, the civil rights violations. Aparte de esto que ya escuchamos, ¿cuáles son las responsabilidades de un sheriff? La responsabilidad del sheriff es todo el condado de Los Angeles. Los cárceles, los cortes, patrón con los contract cities. Hay 42 contract cities. Y también el condado. Que los partes como Whittier, East Los Angeles, Altadena, Walnut Park, que no tiene un departamento de policía. So nosotros tiene como 20,000 people trabajando por nosotros. Y como 9,000 son aguasiles y los otros son civiles. Y el sheriff es el jefe de todo este personal, digamos. Sí, sí. Ok. Ahora dígame, ¿por qué nosotros los latinos deberíamos de votar por usted, siendo usted el único latino y que está ahorita postulado para sheriff de Los Ángeles? Y cómo nos va a beneficiar a nosotros que usted consiga esta posición? Es muy importante que el sheriff cambie la cultura, pero que dice a las personas que trabajan para mí, que tiene que ir a la comunidad para hablar con ellos, a ver qué son los problemas para hablar con nosotros. Hay veces que los gangs están en el parque y la comunidad no puede ir para hacer un birthday party, porque todos estos. Uno de las cosas que Gebaka quitó era el gang car. Los aguasiles que trabajó, unmarked cars, caminando en la noche y ya quitó todo. Yo voy a hacer los gang cars otra vez, porque hay muchos problemas con los, ¿cómo se dice? Pandillas. Con las pandillas. Pero otra cosa que yo quiero hacer es el explorer program. Los niños. Explorar el programa de los niños. Educativo, digamos. Explorers que están en la high school. Sí, ok. Ok. Puede ir a una academy que nosotros tiene para trabajar con nosotros en la station para hacer, cuando tenga los años puede ser un deputy, un aguasile. Pero nosotros tiene el programa, pero no está recruiting, no está promoting it. Ok. Y eso tiene que ir a las escuelas para hablar con los niños para decir, eso es un programa que nosotros tiene para no entrar los gangs y usar los drugs. Ok. Y después puede ser un aguasile. Ok. Ellos tienen el programa educativo, pero no lo están promoviendo y la idea de él es llegar a las escuelas y poder promoverlo y atraer a los niños a que vengan a estudiar también ahí para que puedan hacer algo diferente después. Dígame, ¿cuándo podemos votar? ¿Dónde podemos votar por usted? Ok. Todas las personas que viven en la condada de Los Ángeles pueden votar el 3 de junio. So, ya tiene el libro de correo que dice donde, el sample ballot se llama, para decir a dónde tiene que ir. Ya pasó el tiempo para registrar para el 3 de junio. Todavía puede ir a la oficina de correo para registrar para el novembre. Ok. So, el 3 de junio hay 7 candidatos y si nadie gana el 51%, voy a ir hasta novembre. Los dos que tienen los... A una segunda votación. Sí. Solo los dos que tienen los más. Ok. Y después, el primero de diciembre, yo voy a hacer eso. Perfecto. Pues ahora quiero que le... que invite a toda la gente que en estos momentos lo está viendo a través de variedades con Sandra y les diga por qué tiene que votar por usted. Ok. Es muy importante que cambie la cultura. Que... que yo voy a ser el sheriff para decir que no voy a aceptar personas que trabajan para mí, que no son éticas, que... que hace cosas corruption y criminal. Yo quiero que... que respecta a toda la gente que está en la condada de Los Ángeles. Las personas en la cárcel, también las personas que en la calle. Una de las cosas que yo quiero hacer es poner cámaras en los carros, en la cárcel y también en el uniform. Para mirar qué está pasando. Si ustedes dicen que uno de los aguaciles estaba rude, no estaba profesional, puede mirar el video para hacer... para mirar qué pasó. So, hay muchas cosas que yo quiero hacer para la comunidad para... para hacer el... To make Los Angeles County the safest place to live, work, and raise your family. So, es muy importante que vaya el 3 de junio para votar y todas las personas en la condado pueden votar.